Winston Betanco, vocero de la Unidad Patriótica por el Cambio, asegura que en los próximos días se estarían incorporando a la coalición nacional. Claro, nosotros desde hace varios días hemos expresado a través de medios de comunicación nuestra intención y nuestra voluntad de integrarnos. De hecho nosotros ya cumplimos con el primer procedimiento que fue enviar una carta de interés, una intención de interés y la cual fue bien recibida. Entendemos que la coalición está en un proceso, nosotros estamos claros, que es la conformación de algo muy grande, que es complejo definir procedimientos. En este momento se integraron siete organizaciones, básicamente partidos con personería jurídica y varios de sus figuras más relevantes han planteado que las puertas siguen abiertas. Y en ese sentido pues ya vemos algunos que hemos dado algunos pasos. Betanco invita a otras organizaciones y partidos políticos a formar parte de dicha coalición. Hay algunas voces que disienten y que critican en las redes, pero creo que son por motivos personales. Lastimosamente, algunos políticos tenemos el defecto de que si nosotros no estamos en primera línea, entonces ese movimiento no sirve. Yo les invito a todos los líderes políticos, no solamente de las nomenclaturas, sino de los territorios, que se despojen de las envidias. Por eso nosotros en la Unidad Patriótica por el Cambio hemos seleccionado un eslogan. La patria es primero, aquí importa Nicaragua, llegarán momentos de candidatura, los espacios aquí se ganan trabajando, los espacios se ganan en la calle, los espacios se ganan luchando contra la dictadura. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.